Atención noticia de último minuto, un macabro hallazgo conmociona a la comunidad de Guaquillas en la provincia de El Oro. El cuerpo de un hombre fue encontrado amarrado y ejecutado en un sector alejado de la vía a La Guada, cerca del estero Rovaló, una zona poco transitada. El descubrimiento tuvo lugar alrededor de las 8.45 minutos de esta mañana, viernes 16 de agosto. Trabajadores de una camaronera, quienes se dirigían a sus labores, fueron los primeros en dar la alerta a las autoridades al visualizar el cuerpo sin vida a un costado de la carretera. La víctima, un hombre de contextura delgada, fue hallada con las manos y pies atados con una cuerda azul y su rostro cubierto con un trapo. Se presume que fue llevado hasta este sitio apartado para ser ejecutado, ya que presentaba heridas de bala. La Policía Nacional se trasladó de inmediato al lugar para realizar las diligencias pertinentes y recolectar evidencia que permite esclarecer este crimen, que suma otro caso de violencia extrema en la región. Noticia en desarrollo.